¡Hola, hola, mis pequeños! ¡Hola! El día de hoy vamos a jugar lotería para aprender también el abecedario. Va a ser muy divertido y vamos a hacer bolitas. En vez de ponerle frijolitos, nosotros le vamos a poner pequeñas bolitas de plastilina. Diles hola. Hola. Él escogió el color azul y yo tengo el amarillo. Mis bolitas van a ser de color amarillo para ir quitando. Bueno, él dice que es naranja, pero es amarillo yolo. ¿Están listos para empezar a jugar? ¿Tú estás listo? Sí. Bueno. Bueno, ya tenemos listas nuestras bolitas. En realidad ustedes pueden ocupar lo que quieran, bolitas de papel, lentejas. Pero bueno, nosotros tenemos a la mano aquí la plastilina y es lo que vamos a ocupar para jugar. Tienen que tener mucha paciencia, mamitas. Si su pequeño, pues es todavía chiquitito, porque hay que explicarles bien cómo va a funcionar. Pero si sus niños ya están más grandes, también se pueden divertir mucho. ¿Ok? Entonces empieza a tirar las cartas. La B de balón. ¿Quién tiene la B de balón? Yo tengo la B de balón. ¿Qué sigue? La C de cebra. ¡Uy! Creo que voy ganando. La Eñe de Ñandú. ¿Tú tienes? No tienes. No tienes, yo tampoco. Sigue la U de unicornio. ¿Tenemos? No. ¿Consigue? Ah, muy bien. La T de tuna. ¿Tú la tienes? Quita esta bolita. Eso. Sigue la Q de queso. ¿Tú también la tienes? Quita esta. Muy bien. Vamos a quitarla porque esta ya pasó. ¿Sale? Vale. Ok. Sigue la R de rábano. ¿Quién la tiene? Esa yo la tengo. La P de pera. P de pera. ¿Quién tiene la P de pera? Nadie la tiene. La O de orca. ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? Quita la bolita. Eso es. Sigue la I de impresora. ¿Quién la tiene? ¿Tú la tienes? ¿Quién la tienes? ¿Quién tiene la J de jirafa? ¿Quién tiene la J de jirafa? Nadie. La K de koala. Oh, oh. Tampoco la tenemos. Vamos a tirar la Z de zorro. La A de abaco. La X. La Y. Ay, vas tan rápido. Ya, la tuya. Quita esta. La Y. La Y de yegua. Ya la pasaste ahorita, ¿eh? Estás haciendo trampa. Estás haciendo trampa. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? La B de vaca. ¿Ya la te quitaste? Sí. Y a ti te falta una. Ay, yo también tengo la de vaca. Bueno, aquí este pequeño me hizo trampa y le tuve que poner las que le faltaban. Según yo, nada más le falta la lupa y la H de helado. Bueno, tiramos la L de lupa. Y mira, tú la tienes. Quítale esta bolita. Y yo también la tengo. Y sigue... No, esta todavía no pasa. Sigue la E de escuela. Yo la tengo. Y por último... La H de helado. Para que ganes. Tienes que gritar. ¡Lotería! A ver, uno, dos, tres. ¡Lotería! Muy bien. Bueno, esta es otra manera... ¡Divertida! 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 Esta es otra manera divertida de aprender el abecedario, las letras. Y también hay otro... ¡Mamá! 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 ¡Mira qué bonito! Este es rosa pinga. Es una liga rosa pinga. Hay otra lotería de las vocales. Entonces, depende en qué nivel vayan los pequeños, ustedes pueden ir jugando en casita con ellos un ratito y se van a divertir. Lo importante es la convivencia y que no digan, ¡ay, es que voy a aprenderme las letras hoy! ¡No quiero! Entonces, más que lo vean como una obligación, que también por medio del juego ellos lo vayan aprendiendo sin que se den cuenta. Entonces, está muy lindo este juego. Espero les haya gustado. Solo fue un ratito, pero vamos a hacer otro video después con las vocales. Les mandamos un abrazo, un beso a mamás y chiquitos, los pequeñines. Y diles adiós. Adiós. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, denle like y compártanlo. Caritas felices. Caritas.